Entre la comunidad estudiantil de nivel básico, el Planetario Móvil despertó interés sobre la ciencia y tecnología. Fueron cuatro días de intensa actividad y hoy culminó con éxito la jornada en el que destacaron cursos sobre cosmovisión, epigrafía maya en el noveno municipio, logrando la visita de 1.800 personas del 6 al 8 de febrero del presente año. El alcalde Martín Cobos Villalobos destacó que el gobierno del estado de Quintana Roo a través del Consejo Quintana Rooense de Ciencia y Tecnología, en coordinación con el Ayuntamiento de Tulum, hicieron posible este programa diseñado para la divulgación del conocimiento científico, la tecnología y la innovación, con la intención de fomentar la apropiación social del conocimiento. La jornada de cuatro días tuvo lugar en el domo deportivo de Tulum y se contó con el tráiler La Ciencia, proyecciones de cápsulas informativas, así como tres mesas de trabajo que incluían temas de zoología, anatomía y tipos de energías. En este mismo sentido, Alejandro Canchez Camilla, desmintió versiones fatalistas interpretadas sobre los códigos y estelas mayas y aseguró que en el 2012 se dieron cambios de ciclos que los mayas interpretaron en sus escritos. Sin embargo, nunca hablaron de calamidades apocalípticas. Con imágenes de Roger Morales de Tulum para Promovisión Francia.